Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Chevrolet presenta Una agenda de casi mil actividades se realizará para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en coordinación con los tres poderes del Estado, instituciones educativas, municipios y organismos autónomos. El Instituto Quintana Rooense de la Mujer dio a conocer que como parte del programa de marzo, Mes de las Mujeres, se realizarán conferencias, talleres, en sentido de luces moradas en edificios institucionales, escuelas, universidades, pláticas informativas sobre la prevención de la violencia de género, autocuidado, así como exposiciones conmemorativas en el marco del 8 de marzo. Para conocer la agenda y participar, la ciudadanía puede ingresar a la página sumate8m.quintanaroo.gob.mx, ya que habrá también ferias, manos emprendedoras, clases de zumba, difusión de servicios, caminatas, obras de teatro sobre mujeres que inspiran, talleres reeducativos para hombres y diversas actividades. El IQM convoca a la participación de todas y todos en la presentación de programas, firmas de convenio, arranques de actividades que buscan visibilizar todas las formas de discriminación y violencia que se ejercen contra de las mujeres. Con la participación de más de 42.000 asistentes durante tres días de actividades, concluyó de manera exitosa el evento Cancún World Fest NUHUCH 2024, descubre el mundo en un solo lugar, que tuvo lugar el primero al 3 de marzo en el malecón Tajamar. Dicho evento, organizado por el Ayuntamiento de Benito Juárez a través de la Secretaría Municipal de Turismo, albergó a miles de locales y visitantes nacionales e internacionales, que pudieron disfrutar de los pabellones de historia, ecoturismo, romance, adoptafes, gastronómico, artesanos, cultural, inclusivo y médico. Durante los tres días, a los que se sumaron ocho países y cuatro ciudades hermanas, la finalidad se consolidó en impulsar a Cancún como un multidestino, así como ampliar y promocionar la oferta turística de la ciudad. Además, los asistentes pudieron presenciar diversos números artísticos en una concha acústica instalada para las presentaciones en vivo, así como de contar con exposiciones, actividades deportivas, juegos infantiles, show de drones y mucho más. El gobierno de Puerto Morelos impulsa la promoción de los derechos humanos entre la población joven de la delegación Leona Vicario, a fin de brindarle las herramientas necesarias para su desarrollo integral. La Dirección de Diversidad Sexual, en coordinación con la Dirección de Capacitación en Calidad y la Dirección de Proyectos Académicos de la Dirección General de la Juventud, impartieron la capacitación a los alumnos de tercer grado de la secundaria Francisco Zarco, de esta comunidad. La plática fue impartida por Hugo David Pérez Ramírez y Daniel Carrillo Ortiz, integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes ofrecieron una introducción sobre la importancia de conocer los alcances de los derechos humanos en el caso de niñas, niños y adolescentes, para quienes establecen condiciones especiales de protección. Llegamos a un total de 100 alumnos con el objetivo de brindarles más herramientas para que conozcan sus derechos humanos y que sus principios no se limiten, censuren o sean violados, expresó el titular de la Diversidad Sexual, Miguel Alfonso Martín Montalvo. Asimismo, indicó que también se trata de impulsar el respeto e inclusión entre los estudiantes y que ellos mismos puedan formar redes de apoyo cuando identifiquen que están siendo vulnerados en sus derechos. Autoridades municipales, ciudadanos y visitantes se sumaron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a participar en el IX Medio Maratón Internacional de la Mujer Cancún 2024, en el que participaron más de 2.000 atletas de 20 países. La actividad se realizó en Malecón Tajamar, en punto de las 6 horas, donde los corredores iniciaron recorrido en pro del empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. El objetivo de esta actividad es fomentar el turismo deportivo, promover un estilo de vida saludable, así como visibilizar y solidarizarse con el papel fundamental que realizan todas las mujeres en la sociedad. Esta justa deportiva contó con las cinco etapas, 5 kilómetros categoría libre, así como 10 y 21 kilómetros en las categorías libre, submaster, máster veteranos y veteranos plus. En esta novena edición estuvo presente la presidenta municipal, el regidor de la Comisión de Turismo, Ecología y Medio Ambiente, el director general del Instituto del Deporte, el secretario municipal de Turismo, entre otras autoridades. Compra el Tigre Paz y gánate un auto nuevo. Aprovecha el 40% de descuento en todas las secciones. De venta por el WhatsApp 9981-668333 y en el Tiger Shop del Estadio Beto Ávila. Adquiérelo hoy y participa en la promoción exclusiva para ganarte un automóvil, un viaje al juego de los Dodgers y mucho más. Hashtag Enjoy the Game. Hola, pues, muchas gracias a Easy, no, por todo el apoyo brindado para la temporada 2024 de Tigres. Como ustedes saben, ya hemos anunciado que para esta temporada 2024 estaremos en el estadio Beto Ávila, Servi Williams, y por supuesto, algo que es atractivo para todos los aficionados, para toda la gente que va a estar presente en el estadio, es que a través del esfuerzo que hace Easy, junto con el Club Tigres de Quintana Roo, se contará con internet gratuito para todos aquellos que asistan a ver los juegos. Es algo que, bueno, está de moda hoy en todos los estadios y que, sin duda alguna, agradecemos el esfuerzo para toda la gente que va a estar en la temporada 2024. Algo importante también es que al momento de comprar su Tigre Paz, podrán participar en la rifa de un auto último modelo para la temporada 2024, al igual que unos viajes para ver a los Dodgers de Los Ángeles. De la misma manera, recordarles que la temporada arranca el 12 de abril contra los consideradores de Querétaro y estaremos listos para recibirles en el estadio Beto Ávila, la Casa de los Tigres, que vienen renovados, con refuerzos. Gracias, por supuesto, a todos los patrocinadores que se han sumado en esta temporada y queremos que sea de mucho éxito. Hola, soy Fernando Banchola Burgos, presidente ejecutivo aquí de Los Tigres de Quintana Roo, aquí con mi amigo Chacho, y les invitamos el 12 de abril en el estadio Beto Ávila Sherwin-Williams, los invitamos a ver el primer juego de la temporada 2024 contra los conspiradores de Querétaro. El equipo de franquicia nueva de la Liga Americana de Béisbol llega en el estadio temprano y la inauguración empieza como a las 8 p.m., así que llegan como a las 6, disfrutar aquí con Chacho ahí en el estadio, van a ver nuevas sorpresas, áreas de niños, todo eso, así que que las familias vengan y disfruten el béisbol. Y para mañana en el próximo del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 23 grados, con humedad del 75%, con probable lluvia del 15% y con ausia del 60%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Chevrolet presentó www.bounosdotaspa.com www.bounosLillySpa.com www.bounos pouvoir never videoc relie increases www.boucosadeshanesfe santa roo www.obos spectrum.com www.boucos surveillance.com www.boucos 그거 Miller